Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre del canal les traigo la review del capítulo 177 actualización 222 del manga de One Punch Man así es este es el primer capítulo del año y comenzamos de una manera espectacular ya que justamente este episodio marca el comienzo de la tan esperada batalla entre Saitama y Tatsumaki la verdad es que lo voy a gozar como no lo pueden imaginar pero bueno en este capítulo también se da resolución al problema de Tsukuyomi y a las razones que tiene Tatsumaki para comenzar el enfrentamiento con Saitama así que sin duda alguna este capítulo es bastante interesante por lo que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo 177 está titulado para normalidad y riesgo más que nada haciendo referencia al problema central del episodio y como al parecer Fubuki fue traicionada por los propios miembros de su organización una situación que sinceramente me sorprendió bastante pero bueno de primera instancia como ya es costumbre Murata nos deleita con una portada de Fubuki ya que si normalmente siempre que Fubuki aparece en un episodio ella se lleva la portada y en esta podemos ver a una Fubuki bastante elegante acompañada por Saitama y Enos mientras se nos deja la frase de no dejaré escapar lo que quiero pero bueno ahora sí comenzando con el episodio en primera instancia se nos muestran una vez más las instalaciones de la asociación de héroes ya que como recordaremos este lugar es completamente seguro e impenetrable debido a que en este mismo lugar viven una enorme cantidad de héroes por lo que claramente nada puede mal ir sal pero bueno antes de ver el caos y la destrucción se nos muestra a una pareja la cual está hablando precisamente respecto a que se sienten completamente seguros en este lugar y que no hay nada que podría pasarles ya que las instalaciones de la asociación de héroes están preparadas para todo además de que poco a poco se han ido agregando más lujos a estas instalaciones ya que se nos menciona que actualmente tienen restaurante y piscina además de que están construyendo un centro comercial por lo que siguiendo de esta manera es posible que estas instalaciones se transformen en una especie de metrópoli ya que si también se comenta que la aparición de monstruos está aumentando cada vez más y de hecho el mes más reciente se ha roto el récord en cuanto a la aparición de estas criaturas por lo que sin duda alguna el mundo se vuelve mucho más peligroso a cada momento y este lugar actualmente es el más seguro de todos de esta forma se nos comenta que al parecer debido a que el chico es el hijo de un funcionario del gobierno ha podido conseguir un lugar en estas instalaciones además de obviamente llevar a su waifu ya que eso sí como recordaremos al parecer sólo la élite puede llegar a este lugar ya que obviamente no tiene una capacidad tan elevada como para albergar a cualquiera pero bueno lamentablemente para este tipo a pesar de estar presumiendo de este lugar observamos que comienzan a sentir un temblor a lo que el tipo dice que no es posible ya que se supone que las instalaciones están fabricadas para soportar y eliminar cualquier tipo de sismo que sea menor a magnitud de grado 6 por lo que un temblor en este lugar es simplemente imposible pero en ese momento llega un temblor de verdad que hace vibrar toda la instalación dejando completamente sorprendidos a todos y gritando si realmente ese lugar puede soportar aquel temblor la verdad es que esta escena fue bastante graciosa pero bueno pasando con la seguridad de la asociación se nos revela que al parecer el piso donde se experimenta con monstruos está teniendo un intercado y está recibiendo impactos de nivel colosal la verdad es que ya sabemos quién se encontraba con los monstruos afortunadamente se nos dice que las cámaras de seguridad no están funcionando y bueno un punto más para mantener la identidad de Saitama a salvo pero ahora sí después de eso regresamos al escenario principal donde observamos que el psíquico de Tsukuyomi estaba teniendo un enfrentamiento directo con la mismísima Tatsumaki la cual demuestra su imponente poder de esta forma observamos que el tipo de Tsukuyomi reconoce que al parecer Tatsumaki tiene ligeramente más potencia que él por lo que tal vez no podrá ganar a lo que Tatsumaki también le dice que qué se supone que iba a lograr con ese nivel ya que él es simplemente un conejillo de indias de esta manera observamos que el tipo de Tsukuyomi al reconocer su desventaja ataca de alguna manera a Fubuki la cual en un principio estaba intentando liberar a Saitama que como recordaremos cayó al piso inferior en el capítulo pasado pero en este momento simplemente se desvanece ante el ataque de este psíquico explicándonos que al parecer de alguna manera implantó unas cápsulas en el cuerpo de Fubuki por lo que la que acaba de activar actualmente es simplemente un somnífero que la debilitó pero también puede liberar una cápsula que tiene un veneno letal por lo que básicamente el tipo de Tsukuyomi tiene las hermanas psíquicas contra las cuerdas obviamente tras la amenaza contra Fubuki Tatsumaki se pone completamente furiosa ya que sabemos que su objetivo principal es proteger a su hermana a toda costa mientras que comienzan a preguntarse cómo es posible que esas cápsulas estén dentro del cuerpo de Fubuki diciendo que en qué momento esto pudo haber ocurrido a lo que rápidamente Tatsumaki llega a la conclusión de que lo más probable es que haya un espía de Tsukuyomi dentro de sus subordinados así que al parecer Fubuki ha sido traicionada de esta manera con una desventaja tan abismal observamos que el tipo de Tsukuyomi le dice a Tatsumaki que tiene que dejar de resistirse obviamente Tatsumaki en este momento no tiene manera de contraatacar debido a que su hermana está en peligro por lo que ahora sí comenzamos a ver cómo este tipo pone a Tatsumaki contra las cuerdas explicando de esta manera según él la diferencia entre alguien que tiene poderes psíquicos y alguien que tiene poderes de manera artificial diciendo que los poderes naturales carecen de balance y no tienen ningún ritmo por lo que básicamente estos psíquicos son una especie defectuosa que debe ser destruida y bueno en este momento observamos cómo este tipo es capaz de comenzar a comprimir de alguna manera a Tatsumaki una escena que se ve realmente brutal y bueno realmente este tipo está presumiendo que supuestamente es más poderoso pero la única razón por la que está ganando es porque Tatsumaki está contra las cuerdas no entiendo su manera de pensar en este punto si realmente él no pudo ganar en un principio y obligó a Tatsumaki a rendirse pero bueno dejemos que se crea superior obviamente después de que Fubuki fue debilitada y Tatsumaki no puede resistirse ahora observamos que el siguiente paso de este tipo es abrir la puerta del nivel inferior donde están los monstruos donde claramente el calvo debió ser destruido verdad de esta manera el plan del psíquico es bastante bueno ya que menciona que debido a que los monstruos van a acabar y descuartizar con todos los que se encuentran en ese lugar nadie se va a percatar de que hacen falta las tres psíquicas o al menos cuando se den cuenta de que no están ya será demasiado tarde de esta manera observamos como el tipo de Tsukuyomi atrapa con sus poderes a Fubuki Tatsumaki y a la misma Saikos mientras que también se revela que efectivamente un miembro del grupo Blizzard era parte del grupo Tsukuyomi dejándonos completamente sorprendidos de esta manera el grupo Blizzard entra en desesperación ya que los monstruos han sido liberados y ellos no tienen ninguna oportunidad para escapar pero en ese momento observamos una escena realmente brutal ya que en lugar de salir el ejército de monstruos observamos como simplemente salen las vísceras de estos ya que en efecto Saitama ha destruido a todos y cada uno de ellos para que después de ver salir a Saitama observemos como Tatsumaki dice lo encontré y se libere del poder psíquico sin ningún problema de esta manera observamos que Tatsumaki no estuvo perdiendo el tiempo ya que lo que realmente estuvo haciendo fue localizar donde la cápsula se encontraba dentro del cuerpo de Fubuki para así poder eliminar el contenido de la cápsula sin causarle ningún daño grave a su hermana explicándonos que al parecer el plan de Tatsumaki después de encontrar esta cápsula era aplastarla al grado de darle una forma de una aguja con el grosor de un cabello para que así pudiera sacarla del cuerpo de Fubuki sin causarle ningún daño de esta manera Tatsumaki también nos explica que básicamente logró sentir y comprender el poder psíquico de este tipo para así localizar con mayor facilidad donde se encontraba la cápsula ya que obviamente él estaba usando su poder para explotarla de esta manera observamos como en efecto Tatsumaki saca la aguja del cuerpo de Fubuki para posteriormente lanzarla en contra del tipo de Tsukuyomi atravesando sus manos ya que este quiere bloquear el ataque y recibiendo el impacto directamente en su ojo una escena completamente bestial de esta manera Tatsumaki la cual estaba ya completamente furiosa comienza a decir que al parecer el veneno no lo mata al instante además de que si es bastante resistente por lo que aprovechando esto más tarde hará que escupa todo lo que sabe acerca de Tsukuyomi y en ese momento observamos como este tipo comienza a rodearse de rocas formando una esfera gigante de piedra la verdad es que no estoy muy seguro de quien nace este ataque si es el mismo tipo de Tsukuyomi sacrificándose o por otro lado es la propia Tatsumaki para sellarlo la verdad es que no estoy tan seguro de igual manera Tatsumaki logra capturar sin ningún problema al otro tipo que se había infiltrado en el grupo blizzard mostrándonos de esta manera una escena completamente espectacular de Tatsumaki luciéndose con su poder Fubuki en el suelo y la mismísima Saikos noqueada mientras se observa la roca donde aquel psíquico había sido capturado la verdad es que este es uno de los mejores pandeles del capítulo pero bueno una vez las cosas se calman ya que los enemigos fueron derrotados observamos como el grupo blizzard sale corriendo a ver a Fubuki y comienzan a preguntarle qué demonios estaba pasando ya que directamente a ellos no les dijeron nada acerca del grupo Tsukuyomi ni cuál era su objetivo y las cosas realmente se complicaron al grado de que estuvieron a punto de morir por lo que tratan de pedir explicaciones pero rápidamente Tatsumaki les dice que tienen que cerrar la maldita boca ya que eso no les incumbe además después de esto Tatsumaki furiosa comienza a decirle que ya se lo había dicho en múltiples ocasiones los enemigos se van a aprovechar de sus vínculos con otras personas justo como acaba de pasar en este momento por lo que ya va siendo hora de que corte lazos con sus amiguitos ya que esta vez si lograron descifrar todo rápidamente pero si vuelve a suceder algo como esto es posible que la próxima vez no pueda protegerla y bueno la verdad es que debo reconocer que en este momento Tatsumaki tiene mucha razón ya que en efecto debido a la infiltración del grupo blister es como Fubuki prácticamente pudo ser asesinada esto por confiar en los demás algo que como menciona ya se lo había dicho antes y esto es muy importante ya que en el webcomic básicamente tenemos el mismo conflicto una Tatsumaki que no quiere que Fubuki se relacione con los demás pero creo que en el webcomic se siente mucho más forzada la razón por la que Tatsumaki no quiere que su hermana se acerque a nadie y en el manga de alguna manera ya se está justificando de mejor manera las razones por las que relacionarse con otros no le hace nada bien a Fubuki y en este caso teniendo un ejemplo bastante lógico de lo que puede ocurrir ya que debido a esta confianza Fubuki cayó muy rápidamente pero bueno continuando con la review observamos que el grupo blister al escuchar las palabras de Tatsumaki dice que no les diga eso ya que ellos nunca supieron lo que estaba pasando ni a qué clase de enemigos estaban enfrentando por lo que si les informan de esto en un futuro estarán preparados para enfrentar cualquier clase de amenaza ya que no quieren perder su vínculo con Fubuki de esta manera observamos como Tatsumaki está completamente furiosa con este grupo diciendo que no quiere escuchar su palabrería ya que precisamente es por su culpa que Fubuki estuvo en riesgo y que Fubuki en este momento ya no los necesita así que si no quieren separarse de ella entonces Tatsumaki lo va a hacer por la fuerza diciendo directamente que los va a dejar al borde de la muerte y de esa forma nunca podrán volver a ser héroes a lo que Fubuki la cual está muy debilitada le ruega a su hermana que espere y es en este preciso momento que tenemos la escena que se roba el episodio ya que si Saitama llega en este preciso momento a detener a Tatsumaki a lo que está con una cara de furia le pregunta a Saitama tú quién eres mientras Saitama respondes cielos no hay duda de que son hermanas ya sermoneaste suficiente a tu hermana menor por qué pelear con otros héroes terminando de esta manera el episodio y la verdad es que sin duda alguna esto nos deja a las puertas de el espectacular combate entre Saitama contra Tatsumaki que la verdad me muero de ganas por ver pero bueno qué les puedo decir hay cosas bastante importantes en este episodio de primera instancia al parecer dos miembros del grupo Tsukuyomi fueron capturados por lo que esto servirá para obtener información acerca de este grupo por los comentarios de Tatsumaki se nos dijo que al parecer este tipo no era un miembro importante del grupo era más que nada un lacayo por lo que esto nos deja muy en claro que la organización Tsukuyomi es mucho más grande de lo que podríamos imaginar y podrían estar infiltrados en cualquier lugar incluso en la misma asociación de héroes por otro lado como lo mencioné una vez más en el manga se refuerza mucho mejor el conflicto que va a haber entre Saitama y Tatsumaki dándole muchas más razones a Tatsumaki para su actuar ya que como dije en el webcomic parecía más una loca descabellada mientras que en el manga si tomara más el papel de hermana sobreprotectora pero con bastante justificación y obviamente también la razón de actuar de Saitama es bastante importante ya que Tatsumaki con tal de lograr su objetivo estaba dispuesta a dañar muy gravemente a otros héroes por lo que el accionar de Saitama también fue bastante correcto además de que no hay que olvidar que la verdadera motivación de Saitama en esta pelea será que Tatsumaki le destruyó su casa pero bueno estamos a punto de ver una batalla realmente espectacular y conociendo a Murata lo que vimos en el webcomic se va a quedar muy corto con lo espectacular que va a ser el combate por cierto por si no lo han visto les dejo el vídeo del webcomic con el resumen de esta batalla para que puedan ir viendo poco a poco las diferencias pero bueno de esta manera terminamos el vídeo me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Cian Gerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós. ¡Suscríbete al canal!